Aquí vamos ya a empezar a hacer el pan. Ustedes les voy a dar la medida que ustedes ya están un poco en los ojos. Espérense. Espérense, hombre, que el pan. A mí lo vamos. Mira cómo lo hacen. Es que espérense. Y quiero ver si es la pesa o cuántos pesas he volado. Jejeje. Yo con estos dos lo voy a hacer. Ah, pero chula para ahorita la masa, mire. No, mire, mínimo que más. Mire. ¿Ya vieron? Les voy a la última, espérense. ¿De dónde volamos? Esta vez. Espérense. Espérense. Ahorita ahí déjame. Vamos a prenderlo. A ver, les voy a dar una pesa a cada uno. Y esta pesa... Tienen que prendérselo todo, ¿me entiendes? Él piensa que rodo es el que tiene. Jejeje. No, pero aprenden con las dos manos. Por eso. Más rápido. A ver, ¿quién falta? Hay que ser un poquito más para allá. Ahí está Nesca. Así solo para que ellas miren, lo estiren. Ah, pero a mí el chibala me la dio. Deme a mí, mínimo. Sí, pero ahí iba más pesa. Espérense. O sea que este ya no sirve. No la va, no la va. Bien. No la voltee. No la va a darle. Va. Seis siete. Ve a mí, mínimo. Venga aquí. Venga aquí. Sí, va así. Venga aquí. Yo voy a ver. No, pero esta es otra lata. Yo voy a ganar esta porque esta... ¡Va! Mínimo. Ahorita mejor nosotros vamos a hacer una. Y después así usted lo demás. Vaya redondo, miren. Bueno, van a ir esto. Esto es muy grueso. Para que vean cómo sale un mito. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué falta? Vaya mínimo. 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 Miren, así está. Aquí. Aquí, ve. Miren. Ve. Ajá. Y si son muy chiquitas... Está muy grande aquí está. Si son muy chiquitas, le dejan aquí, ve. Aquí. Y con esto, con estos dos, le pueden dejar aquí, ve. Para hacerlo aquí, ve. Miren. Aquí, ve. Aquí, ve. Miren. No así como él. Miren. Aquí, ve. Miren. Mínimo. Solo así ya estuvo. Miren. Sí, pero hágale más panza porque no vamos a salir. Ay, como este, como era churro, va salir. Papá mínimo, venga a grabar aquí, voy a hacer uno. Miren así. Ok, pero me gusta. Te voy a pegar esto. 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 Es muy grande esto. No. No, ya, ya viene. Así viene. Vaya, esto es un pano. Este ya se puede poner. Lo único que necesita es esto. Necesito, eh. ¿Qué? Qué demás, hermano. Que no quede mi pacho. ¿Va a venir aquí? Sí, no, pues. Me extraña yo. Venga para acá, de minimus. Venga para allá. Ya me extrañaba no ir a esa palabra. Le voy a sacar la peda suya. Tal vez usted no se equivoca. Yo voy a sacar la mía. Dame un pedajito. No. 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 Pues si yo que he dicho, pues. Va que no he dicho nada yo. No. No. Este no va a pegar. Es mí, hombre. Sí, hombre. Es suyo. Sí. Ay, qué pego. Sí. Ve cómo es el chamuco. No, solamente, miren. Tienen que dejarle su distancia al pan. O sea, y peganlo. Ah, sí, miren. Miren el chamuco. Ya van a ver el pano. Laura, no. Casi. Casi, Laura. Ah, pero ya recoció la pano. Ya recoció la pano. Ya recoció la pano. Bien. Bien bueno. Mira, el pan tiene su lado. Vaya vos. Aquí. Se pone para abajo. Aquí, por lo menos. Ya está. Este, supongamos, lo pones aquí. Porque no le pueden dejar la reventadora para arriba. Que se hagan. Un falcadito quiero hacer yo. Acá y vamos a ver aquí la... Como se va a hacer. Les voy a dar la otra demostración a la... La Layla. Y esta pelotita. Vaya Layla. Ustedes se van a tratar ahí de... Va, pongo ese ahí. Para que me agarre a todo aquí, ve. O de llave. Está bueno. Y este pelotita ya no sirve. No, no sirve. Bien, bien. Ese está bueno. Mira, mira. Dije que no sirve. Dije que no sirve. Quiero ver. Muy, muy abierto. Lo ha dejado. Como fuera... Le va a quedar como fuera este... ¿Cómo le dicen esto? Chamarro, hombre. Mira la llamada. ¿Está bueno así? Quiero ver, quiero ver. Miren cómo puede ver. Ey, mejor que yo. Miren eso. Extrañame. Extrañame, amigo. Usted me ha enseñado. Por dios santo. Mira este que ha hecho chamuco. Quiero ver que ha hecho chamuco. Mira. Mira a ver. No, hombre. Mucho, muy grande. ¿Y esto? Esto es lo que he hecho. ¿Cómo le va a salir ese? Pero yo me he admirado. Miren qué bonito. Miren los panes de la Layla. Hasta el vídeo me está dando. Bueno, a la parte de los suyos para que queden. Ah, para que queden iguales. Así va donde más va. Así va donde más va. Y te di tu tanteo ahí. Y tú tienes que tantearlo ahí. Vamos a ver así. Vamos a ver así. ¿Cómo? No, no. No le hagas aquí. Háganla aquí. Háganle aquí. Que le quede la pancita siempre aquí. Aquí ve. Que le quede la pancita en medio. O sí, pues. No se mira tan malas a la lata, pues. Como pueden ver ustedes. No se ve tan malas. Son unos expertos los que lo están haciendo. Sí. Ah, no, Laila. Ah, no, pero. Me extraño. Me extraño. Me extraño. Me extraño. Me extraño. Como fuera de Son Popo va a quedar. Me extraño. Me extraño. No puedes meter un redondo, pues. Bien, pero en otra lata lo vamos a hacer. Ah, hay que hacer redondo. Se arruinó la masa. No, no se puede. Se arruinó la masa. Sí, pues. A mí, cuando me enseñaron. Solo me dieron dos pesas. Y con esas pesas pasé todo el día. Y como cinco días después. Con otras pesas que me daban. Y no me dejaban que tocar otra masa. Porque me dijeron que con eso tenía que. Lo hacía, lo desarmaba. Y volvía a agarrar la mitad de lo que me habían dado. A modo que logré aprender. Se puede volver a la masa. Sí, se puede desarmar. Ah, no, pero no está tan mal, Laila. Miren, Laila. Mira a mí. Puro gusanita. No, le va a quedar bien. A ver, quiero ver. Sí, está bien ese. Así cabal con pancita. No, pues. Vamos a hacer una lata entre los dos con la Laila. La mitad cada uno. A ver quién queda mejor. A ver usted porque ya sabe. No. ¿Qué tal me gano? Yo le veo mejor a usted que a los míos. Mínimo. Lo único que va a hacer. ¿Cuál ha hecho? Quiero ver ese. La Laura. La Laura. No. No, no, para qué va a mi lado. No. Voy a ver los mismos. No, no, mire. ¿De qué soy? Tiene los mismos, mire. ¿Qué? Sí, mire. Sí, mire. ¿Qué? Sí, mire. Sí, mire. ¿De qué tiene los mismos? No, ya puse otro. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Después vamos a ver el video. Bien, vamos a ver si es verdad lo que dice. Vale. Unos panes se ven bien, otros mal, otros bien. Quiero ver. Ya les voy a decir cuáles se ven. Ahí quiero que pueden ver. Quiero ver. Ah, los cachos. Sí se puede. Si ustedes quieren hacer cacho. Ah, sí. Pero que sea dulce o pan dulce. No, también francés y cacho. Ella se ríe de lo de ella. También se puede inventar. También se pueden inventar este. También se pueden inventar ahí este. Algún dibujo. Algún este. Garrobo. Bien, este. Yo antes podía, pero hoy ya tengo tiempo a no hacerlo. Eso es fácil. En serio. No. Miren a qué. No es rodo. Haz la manita como yo te digo. Y no la estires tú. Deja que la masa sola se estire. Y no la cortas. ¿Me entiendes? Mera culebra le queda. No. 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 Esta buena esta. Quiero ver las de la Erika. No, pero antes era un hombre. Como lea. No. No. ¿Vos dijiste que inventáramos dibujos? Eso sí. Vaya. Una serpiente. O un gusano. No. El tío lo tomó. No va a decir que es. No. No. Cabal. Si pueden ver ahí los de la Laila. Quiero ver. Son esos. Miren estos dos. Ahí se puede ver. Los míos son aquellos dos. Son los ojos pegados. Miren. Los que yo he hecho de ahí. Los demás están despegados. No hay otros pegados ahí. No. Pero están separados siempre. Esta masa ya no se puede. Miren. Vamos a ver que no viajamos hoy. No. Es que. La recuecen. Y ya recuecen la masa y ya no sirven. Hola. Ni para pan fracé. Hola. Ni para pan fracé. Ni para pan fracé. Es que pan fracé tomo así. Redondo. Bien. Bien. Se puede. Pero ya quedaría. Este. Como le puedo decir. No. Me quiten eso de allí. Esto es muy pegado. Muy cerca. No. Quiero ver. No. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. No. Muy pegado a la lata. Quiero ver. Traigan. Traigan. Quiero ver. No tengo nada de mí. Si ustedes quieren. Ustedes se los van a comer. Jajaja. Por ahí van a la playa. Pueden ir a la playa. Ya se va a la playa. Ya se va a la playa. Ya se va a la playa. Ok. Ponle por ahí. Porque. Hay que taparlo con la bolsa. Traigan. Una bolsa. De las que se tapan. La tapa. Vamos a ver. De cuantos minutos lo dejo. De 13. Ok. Ok. Falta. Yo voy a hacer un pan grande. De los grandes. Ok. Vamos a ver. Mira para eso es así. Espere. Espérate. Así no. O lo vas a molestar. Así no. Así como lo llevaba. Pero allá lo arruinaste. Entiendes. Traje un pan. De a como lo quieren. Esta masa. Por meter esta. Que han recocido. Esta tan recocida. Está caliente. Jajaja. Jajaja. Por qué. Un poquito mucho amigo. Bueno. Como. Grandecito nomás. Miren. Miren. Para cerrarla. Aquí. Aquí. Y después podemos ver esto. Miren. Aquí ve. Miren. Yo me la arruiné. Miren. Ahí vos que la masa que llevo adentro. Esta recocida. Miren. Ahí lo va a recocer el pan. Aquí ve. Miren. 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 No. Miren. Ahi Miren. Lo vamos a ponerla Así. Deberla para abajo. Deberla para abajo. Y eso. Cómo eras gusano. Le vais a provocar la cabeza. Y ayudar. Así va a salir el pan ve. Y ese. No. Ese va a salir ya. No. Amigos. Miren. Mira. Mira. Miren. aquí en el hibieto, mira el parece como que se lo han ahorcado al pobre dele va redondo quien quiera prender yo, dejamos que eso lo haga el cuando ahorita un gran cacho ya estuvo, dejen que hagan el pan ya se echamos con el solo se echamos solo nosotros llenamos la lata están estos otros eche el hombre de todos modos tienen que ir que si, todos modos tienen que coserlo ni el chamuco como ordena a ver pero lata no, brea con el pero van a quedar muy feos ya volvemos y pongo 6 por línea para caminar por todo hay que dejarlo ya no le pongas que lo pongan este muevo si, porque es muy largo ya lo van a poner y no los envuelvan envuélvalos envuélvalos y ese o y ese es que el conejo ahí lo hubieras dejado no, ese ya no para que lo voy a decir es el que lo con un dolor de estómago jajaja mire como lo tiene todo jugado no, no, no mira todos negros sabe compare eso con esto es el hombre jajaja donde quiera mi amor es que a mi se me gusta esta masa dámelo para jugar yo llévatelo dame Laura ya 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 como tipo tipo uno ya no le va a hacer ya se le va a crecer jajaja ah mejor para jugar más ahí está arreglale ahí lo pone jajaja que te echamos con el vlog jajaja jajaja jajaja